Así iniciamos nuestra aventura hoy día, estoy en la comunidad de Santa Cruz de Pacho, en el distrito de Paucará, provincia de Acobamba, en la región Huacablica. Estoy a un promedio de 4200 o 4300 metros sobre el nivel del mar. La población se dedica netamente a la agricultura, cultivan papas nativas, tienen extensas parcelas para cultivo de papas nativas. Y aparte de eso otros productos, como en este caso avena, para el ganado, el tarwiki o el chocho que le conocen también por esta zona, se va a la parte baja un poco de trigo. Ahora me dirijo a este lugar que se llama Anacucho. Es un proyecto bastante grande que está realizando una institución del Estado agrorural que está haciendo cochas en las partes altas de las cuencas, beneficiando directamente a las poblaciones para el tema de lo que es riego. riego para pastos, para crianza de cubis y vacunas en esta parte del Perú, en la región central de Perú. Este sector se llama Anacucho. Caminaremos la primera cocha, la segunda que está atrás de este cerro, que se llama Minascocha. y iremos a una plantación de polilepis, en la parte de atrás, y veremos todo lo que es el paisaje de la parte alta de la cuenca del Mantaro. Ya inicié la caminata a las 11 y 45 de la mañana desde la comunidad. Creo que ya voy como media hora caminando. Y esto sería la primera poza, cocha como lo llaman todo este sector, la primera cocha. Esta zona es el gran cerro o el migrador Zaxaya. Esta es la parte de atrás, que también tiene historia. Es una zona arqueológica, habitada que está en sus tiempos por los changas, los guerreros changas. Vamos a ver la parte alta de cómo está el cerro Zaxaya, que es bastante conocido acá. Es como un patrón de toda esta zona, como un apu de toda esta zona Zaxaya, el cerro Zaxaya. Quizá es la parte más alta de lo que tiene el distrito de Paukara. Uno de los apos bastante sagrados de esta zona. Esto sería la cocha. No está completamente llena debido a que afectó una parte de la cementera o de las áreas de cultivo. Ha sido afectada, entonces soltaron un poco de toda esta cocha. Porque la temporada de lluvia enero o febrero estaba bastante lleno. Ya estaré grabando un trayecto de esta caminata. Espero que me tome unos 2 o 3 horas. Porque si es más, pues la noche me va a coger. Y toda esta zona es bastante silenciosa. No hay nada. Ahorita no veo ningún poblador, ningún agricultor, ningún pastor ganado. Todo silencioso. Esa zona donde estoy enfocando el distrito de Paukara por esa zona. Quizá el cerro de acá quizá no se vea, pero la parte más profunda o el cerro más alejado de acá. Esta es la Putambraico. La Putambraico es un cerro formado como un cilindro que pertenece a la provincia de Huaytara en Huancabalica. Que se puede divisar desde esta zona de Santa Cruz de Pacho en Paukara. Aquí hay muchas especies de aves. Esta es la cocha. A ver, muchas especies de aves. Algunas cinclodes. Esta sería la cocha. Seguramente después de la cosecha de esta cementera, ya van a volver a emposarlo. Espero que se llene. Para que en la época de agosto, de julio, que es la temporada bastante seca, haya recurso hídrico para acá. Para los ganados, para el riego, para todo ello. Voy a seguir avanzando. Hay una especie arbórea allá, que aún no puedo identificar. Parece polilepis. Y todo esto está en silencio. No hay ninguna persona acá. Ahí vamos a ver si por ahí nos encontramos con alguna especie de fauna silvestre. Un zorro andino. Un zorro andino. Otras especies. 2 y si puede divisar en esta zona vizcacha hay bastantes vizcachas por esta zona voy a seguir el camino al parecer si estoy guiándome es la primera vez que estoy yendo los pobladores me comentaron más o menos una referencia del camino espero que me esté orientando bastante bien se pudo divisar en un ratoncito súper pequeño ya se oculto y así es la parte alta tenía que subir todo esto como les comentaba allá por el fondo hay un apu y así es la parte alta y así es la parte alta la parte alta ya estoy a punto de llegar a la cumbre mi corazón está latiendo a 100 por hora o a 1000 por hora estoy bastante agotado vine a la comunidad de la parte baja santa cruz de paccho ya casi estoy llegando al labra de esta zona es bastante cansado todo está cuesta a los 4000 más de 4000 ahorita vamos a ver el altímetro vamos a ver a cuánto altitud estamos vamos a ver a cuánto altitud estamos esto es la cumbre la cumbre norte de Zaxaya aquí en el territorio de Paucara en Huancabelica esto es la cumbre esto es la cumbre a ver con qué nos sorprende este lugar así se ve está bastante bonito y aquí está la laguna esta es la laguna esta es la laguna Minasjocha Minasjajocha debido a que hay una mina justo allá voy a acercarme un poco a la mina por allí está la mina al lado podemos divisar guayatas o huachuas que le llaman también ahí están las huachuas ya los ha visto quién es ese intruso estarán comentando entre ellos y al frente es ya la zona de Tallacaja un poco más al sur Churcampa la zona de Tallacaja está Paucar Tambo o Paucarbamba Paucarbamba la zona de Paucarbamba y el último cerro al frente ya es ya zona de Huanta entonces la parte baja de acá está pasando el río Mantaro hay comunidades hay un montón de comunidades todo en esta parte en la parte baja generalmente ya es una zona bastante cálida donde hay cultiva bastante lo que es la palta las dunas pacay caña de azúcar vamos a divisar el altímetro y tenemos ahí señal voy a ver el altímetro a ver qué nos dice el altímetro ya está haciendo bastante frío por esta zona voy a activar la ubicación y voy a ver la brújula en estos momentos está cargando voy a poner un poco más de brillo esta zona de aquí sería ya la parte de la selva detrás de ella ya está la zona de Bray y todo eso y esta otra zona ya sería la parte de Huaytara como les he mencionado el apudotambraico está en Huaytara ya bajas Huaytara y ya está la zona de Ica por esta zona de Lima y por el norte estaríamos con lo que es la región Junín la zona de Ica ya está estamos de dimensión a tres mil o mejor dicho cuatro mil trescientos setenta y dos metros sobre el nivel del mar de dimensión a cuatro mil trescientos setenta y dos metros y sería zona parte norte esta es la famosa laguna Minasja Minascocha muy famoso acá está en la cima de todos estos cerros está la cima es muy sorprendente ver una laguna acá pero hay una y a la laguna Minasca y a la laguna Minasca pues hasta allá aún no se ve lo veremos en otra parte de la otra zona seguiremos grabando toda esta zona por allá está Poucara y la zona de Chopja estaría por esta zona de aquí como les mencioné este lugar es el gran mirador voy a enfocar a esta zona esta se llama el Apu Zaxaya en la parte alta las comunidades tanto de Santa Cruz de Pacho y la parte de Son Naciente o Linda Pampa al parecer pusieron su cruz en conmemoración al Cruz de Mayo en la parte alta hay vestigios o zonas de viviendas de construcciones incas pre-incas que sería generalmente en este caso de los chancas de los huar y de los chancas esta zona de Poucara se caracteriza bastante porque de acuerdo a la historia menciona que los chancas vivían aquí en las partes altas generalmente en la cima de las montañas con la finalidad de que si en caso vinieran los incas sería fácil defenderse con piedras con ondas entonces de esa manera todo este sector generalmente en la cima de las montañas y cercanas a los ojos de agua hay viviendas de los chancas de esa manera los chancas en si ganaron las guerras en estas zonas generalmente como menciona la historia toda la zona de Poucara a Coamba esta zona estaba liderado por por Truscovilca que era un líder chancas un líder sanguinario guerrero que luchó todo en estas zonas con los incas toda esta zona la zona de Yacucho la zona de Huancabelica generalmente en la cima de las montañas cercanas a los ojos de agua se puede encontrar con vestigios de lo que eran los chancas en los chancas es probablemente que en toda esta zona hay un hay un recorrido hay un camino un camino bastante ancestral probablemente que se desplazaban toda esta zona para la parte quizá la parte de atrás que es Mayumarca la zona donde cultivan bastante lo que es el maíz y esta zona de aquí de Santa Cruz de Paccho es zona como les he mencionado es zona productora de papas nativas entonces hacía un tipo de truayque un intercambio de productos entre maíz y papa y por eso se hizo este camino es un camino de herradura que se dirige directamente a lo que es Amayumarca entonces estamos en tierras chancas de los guerreros chancas con con estas montañas sagradas como lo que es el Apu Saksaya el Apu Saksaya que se encuentra en esta zona de aquí y también hay leyendas donde menciona que generalmente ahorita estoy solo solo el viento está corriendo bastante quizás no se puede escuchar muy bien pero mencionan que allá en la cima aún vive un espíritu que se llama Mamasaksaya cuentan que bajan a la laguna aquí hay una laguna esto sería la famosa laguna Minascocha y en la parte baja hay otra laguna entonces mencionan que hay un camino que que baja directamente desde el desde la cumbre de Saksaya hacia la parte de la otra laguna hasta que está en la parte baja entonces mencionan que en algunas ocasiones se ha divisado que Mamasaksaya baja la laguna a bañarse a lavarse la cabellera a peinarse generalmente generalmente eso mencionan los lugareños de acá que son quechua hablantes ya vamos a seguir nuestro camino hasta ver el la zona o del destito de Mayumarca que pertenece ya al destito de Andabamba vamos a ver a Mayumarca vamos a divisar el destito de Mayumarca que también tiene su historia de Mayumarca de Mayumarca de Mayumarca del destito el destito el destito la resultana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el distrito de Mayumarca, perteneciente al centro poblado en sí, perteneciente a Andabamba. Este es el centro poblado de Andabamba. Esta sería la comunidad de Mayumarca. Una zona netamente agrícola, cultivan bastante maíz. Maíz. Eso es el cima del gran Saxaya. Ahora se puede divisar bastante bien. Eso sería Saxaya. Lo que sería el gran Apu Saxaya. Aquí en Paucará. Salimos a las 11 y 45 de la comunidad. Ahora vamos, ahora es una y cuarto, más o menos una hora y media, más once, doce. Hace una hora y media de caminata, ya estamos por esta zona. Por acá pasaba el Kapaqñán. Un cierto tramo. Justamente en esta zona, en la parte de la cumbre, hay excavaciones. Probablemente sean de las famosas tapadas, que existen en todos los caminos del Inca. Hay un camino que se está dirigiendo hacia el norte. Y esta zona, por aquí, se estaría dirigiendo a la zona de Acoria. Acoria, a la zona de Escuchaca, a la zona de Cunaica. Esto sería la ruta que venían desde Vilcazoamán, pasando por Ayacucho, por Huanta. Y subiendo toda esta zona. Esto sería uno de los caminos. Hay muchos caminos que pasan por esta zona. En este lugar se hizo las plantaciones de Pollepis, Pollepisincana. Hay un insecto que fastidia bastante. Parece un tábano, que probablemente cuando te pique, se genere una larva en tu cuerpo. Para evitar eso, me estoy defendiendo. Pero como les comentaba, toda esta zona se hizo la plantación de Pollepis, Pollepisincana. Ya se adaptaron muy bien. Ya van a empezar a crecer. ¿Con qué finalidad? Con el objetivo de hacer la siembra de agua. Generalmente estas especies, para que crezcan, requieren pocas cantidades de agua. Es por ello que se prioriza hacer reforestaciones con estas especies nativas. Almacenan bastante agua en la parte del tallo para las épocas secas. Aparte de eso, ayuda a infiltrar. Ya que las raíces aperturan grietas en el suelo. Y por ahí se filtra el agua. Entonces, de todas estas plantaciones, ya en las partes más bajas, aparecerán manantiales, puquiales. Como se le menciona acá. Para que pueda haber recurso hídrico. Con esa finalidad se hizo esta plantación. Está bastante bien en toda esta zona. Siempre con protección. Mayas de púa. Pero siempre, siempre creo que es, como se dedican también a esta parte alta, a lo que es la ganadería. De uvinos, por ejemplo. Siempre trata de entrar y dañar las plantaciones. Esto está al frente de lo que es Mayugmarca. En la tierra o en el límite de entre la comunidad de Mayugmarca. Y la comunidad campesina de Pachomorinos. Como les menciono, esta es la comunidad campesina de Mayugmarca. Es bastante grande, bien poblada. Y esto es el famoso cerro que en algún momento lo llamaron Wajoto. Hay bastante erosión en toda esta zona. Una vez, alguna vez fue un cerro bastante prominente. Pero debido... Probablemente... No sé si a un terremoto o a otra actividad. Netamente geológica. Esa parte, todo este cerro, se bajó. Y aplastando a la comunidad de Mayugmarca. Antes Mayugmarca estaba en la parte más baja. En esta zona de aquí. Aquí estaba poblado Mayugmarca. Voy a ir más bien allá para poder revisar mucho mejor. Y ya, como les comentaba, la comunidad de Mayugmarca antes estuvo todo en esta zona de aquí. Y era una población bastante grande. Pero ahora se trasladó debido a que hubo un deslizamiento de todo este cerro que se vino y enterró a toda la comunidad. Todo esto se fue hasta el Mantaro. En Mantaro todo se hizo... Aquella vez mencionan que se hizo una cocha grande. Y eso en algún momento iba a reventar. Y barrer con todo lo que es la ribera del río. En todo lo que es recorrido para la parte de Nayakucho o de Huanta. Aquí está un famoso especie de ave que se llama Huaychau. El famoso Huaychaucito malagüero. Y al fondo podemos revisar el vestido de Cosme. Estoy en Totoracocha, en la comunidad de Santa Cruz. Esto es la cocha más grande de este sector. Y a la comunidad de Santa Cruz. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz